...y contando con muy poco dinero y cosas que podemos tener por casa o que podemos encontrar en las tiendas muy 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 barato. Os dejo el vídeo. Pues bueno, lo que os comentaba. ¿Quién ha tenido un Coral Legacy? Es fácil, lo que hablábamos antes de la rejilla. Ponemos la rejilla y con unas bridas atamos y subimos hasta... ¿Qué pasa por detrás? Entonces sujetamos lo que es el Coralero. ¿Quién no ha tenido un Coralero así o similar? Barato, pero a la vez feo. Sí que caben muchas piezas, pero a la vez feo. Entonces, lo que yo propongo o lo que yo he sacado ahora que he visto en algún sitio o similar... ...y es lo que he hecho yo ahora y lo que os voy a enseñar. Para que veáis, este es el Coralero que yo tenía anteriormente. ¿Vale? Puesto en el acuario. Y este es el que tengo ahora. ¿Vale? Este Coralero queda mucho más bonito. Ahora porque lo tengo puesto detrás que me queda mejor. Pero no tiene tirantas por arriba, no se ven a prendas las bridas. Quedan todos bien colocados y... Como veis, está el imán cogido con un imán. ¿Vale? Entonces... Esto es lo que yo os voy a enseñar a hacer ahora. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Para que veáis, es simple. Tampoco cuesta apenas nada. Queda todo muy bien. Lo podéis hacer lo largo que queráis, dependiendo del imán que tengáis o de los imanes que tengáis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, este hará unos 40-45 centímetros. Y como veis caben... 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piezas. ¿Vale? Evidentemente... En este pueden caber muchas más. ¿Vale? Pero mal. Se tocan entre ellas. Ocupan mucho espacio. Visualmente, como podéis ver... No queda igual. No queda igual el de la izquierda, el de antes. Queda mucho más feo, ortopédico. Artificial, como lo queráis llamar. Este nos deja también de vez artificial, porque esto no está en el mar. Pero, como veis... Por arriba no se verá. No. Bueno, como veis, queda muy bien. Queda mucho más disimulado. Lo podemos poner donde queramos, sin tener que estar mirando las tirantas. O, como nosotros aquí arriba, que tenemos esa tiranta lateral. Y no nos deja ponerlo, a no ser que hagamos un invento raro, que yo tenía hecho, pero que se cae y no queda bien. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hay. Vamos a la mesa y os enseño cómo hacerlo. Bueno, pues como veis, yo tengo varios imanes y tengo la rejilla. Esta es la que voy a usar yo esta vez. ¿Vale? Porque a mí me gusta de dos para que vayan en línea. No que vayan uno detrás de otro, porque luego se tocan y algunos de ellos se matan entre ellos mismos. Entonces, como podéis ver, esta rejilla la he cortado de esta de aquí. Esta rejilla la podéis encontrar en las tiendas estas asiáticas, de los chinos. Es que, nada, esto vale 60 céntimos o un euro, no vale más. Las hay de diferentes colores. Las tenemos rosas, como yo en este caso. Blancas, como la que tenía en el coral era anterior. Azules, bueno, con lo que queráis. A mí con que realmente me da igual porque se llenan luego de coralina y la coralina al ser más o menos del mismo color, pues no me afecta. Me da igual. Es para los corales y ya está. No queda feo. La blanca quizás se pone más fea, hasta que coge el tono de la coralina, le sale alga y entonces se queda como marronosa y entonces a mí no me gusta. Luego, imanes. Para que veáis. Este, por ejemplo, es un imán de estos de altavoz trasero. Esto no lo podéis poner dentro del acuario porque esto se oxidaría y se morirían todos los peces y los corales. Pero sí lo podemos poner por la parte de fuera del acuario, haciendo de un río. Luego tengo estos imanes de tunce, ¿veis? Como veis, este es todo plastificado, este perfecto, no hay ningún problema. Este ya no. Este tiene las dos chapas de... Bueno, lo que sé, de imán. Pero también lo podemos poner por la parte de atrás, entonces los dos se cogen. Y yo en este caso voy a usar estos de tunce. ¿Vale? Como veis son pequeñitos. Tienen mucha, mucha, mucha potencia. ¿Vale? Y entonces, para el esquejero este que vamos a hacer, que prácticamente hará un poco más de una mano, pues me va estupendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que usar? Pues... A ver si puedo. Perfecto. Usamos lo que es una de las dos partes. Yo, por ejemplo, a esta lo que voy a hacer va a ser quitarle los dos plásticos. Y como veis, tienen dos agujeritos, que no son agujeros, pero tienen una ranura por los lados, que es lo que yo voy a usar para pasar la brida. ¿Vale? Y bridas, como podéis ver, bridas. Las tenéis de diferentes tamaños. Yo tengo aquí grandes, pequeñas. ¿Vale? A mí, de colores, lo que queráis. ¿Vale? Yo uso estas pequeñitas negras, que van muy bien. Las hay en blancas, yo las que tengo son en negras. Si queréis ver, lo queréis hacer más ancho y queréis ver, por ejemplo, a ver, cuánto os ocupa cada... Porque tenéis un imán más potente, o porque lo queréis más grande, o tenéis menos espacio, o tenéis un sitio bueno donde abajo nos da sombra y lo tenéis todo bien. Pues bueno, os hacéis con un plug, ¿vale? Para los corales. Esto ya veis que está usado y entonces lo probáis. Por ejemplo, yo en este caso, como veis... Aquí. ¿Vale? Cabe en un lado, en uno de ellos, pero siempre dejo un poquito de espacio por si tengo que ponerlo detrás porque el coral tira mucho para adelante o para... Dependiendo de dónde vaya el coral. ¿Qué lo queréis más grande? Pues bueno, cortáis a dos, a tres, a cuatro, a cinco, lo que queráis. ¿Vale? Y entonces, con eso lo que hacéis es saber si un plug va a chocar con el otro. Normalmente estas rejillas es un cuadrado sí, un cuadrado no, un cuadrado sí, porque la base se toca entre ellas. ¿De acuerdo? Y procedemos a hacerlo. Pues como podéis ver, ¿vale? Yo ya lo... Es que con una mano es complicado de poder grabar y hacerlo a la vez. Pero bueno, es muy simple. No he tardado más de un minuto. ¿Vale? Como podéis ver, ya lo tengo cogido. ¿Veis lo que os decía las dos bridas? Pasan por los laterales de los agujeritos. ¿Vale? Y entonces esto queda muy firme, aguanta... Esto tranquilamente podría haber aguantado mucho más largo, un palmo más de largo o incluso dos agujeros más, ¿vale? Está muy fuerte. ¿Vale? Para que veáis. Muy fácil, muy barato. Incluso si no tenéis los imanes como los que tengo yo, ¿no? De la... Porque estos son... Estos son tunce. De uno de estos que venían con rasquetas, ¿vale? Que no podías usar cuchilla porque venía con rasquetas de cuando teníamos el otro acuario. Al tener algo a coralina, esto ya no me sirve para nada. Tenemos un McFloat que van de lujo y los recambios son mucho más baratos. Y entonces, pues, ¿qué hacemos con los imanes esto que tenemos por casa? Pues, en vez de venderlos de segunda mano o lo que sea, pues, bueno, podemos hacer esto. Igual que estos, por ejemplo, grandes que son de un... También son tunce, son de un filtro exterior, perdón, interior, que iban por detrás del cristal y aguantaban el filtro y tal. Bueno, el filtro lo tengo abajo que es el curso para el carbón activo, pero no me hacen falta los imanes. Entonces, también los tengo guardados. Este es un altavoz por lo mismo. A malas, estos imanes, lo que se podrían hacer para usarlos por dentro del agua es plastificarlos. Cogemos una bolsa, le damos calor, que se quede bien cogido, que no haya ningún coro de agua. Y entonces ya lo podríamos usar por dentro con mucho cuidado de, al pegar, que no se rajara el plástico. ¿Vale? Pero también se podría hacer. Entonces, vamos que os lo enseño y para que veáis cómo queda. Lo he puesto por delante para que lo veáis mejor. ¿Vale? Como podéis ver, mirad, paso por al lado. Aquí está. Podéis ver lo bien que queda, lo fácil que se puede manejar. Lo podemos poner donde queramos. Coceerlo. Queda muy, muy, muy estético. ¿Vale? Como podéis ver, si yo lo dejo ahí, os hago una pantalla para que veáis. Y por detrás, pues, prácticamente no se ve. Entonces, esto lo bueno que tiene, que el problema que yo tengo con los esquejeros fijos, aquel no porque el cristal no lo limpio porque da la pared, pero el que tenía aquí, que tenía uno igual enfrente, el problema era tener que sacarlo para poder rascar el cristal y que se vieran bien los corales. De esta manera, nosotros movemos para abajo, limpiamos, volvemos para arriba. O sea, la altura de los esquejes lo mismo. Cuando vemos que son, por ejemplo, acroporas que necesitan como esta o corales duros que necesitan más luz, pues lo que podemos hacer es subirlo más para que le dé la luz. Que tenemos corales, esquejes de corales que son más, no necesitan tanta luz, pues, ¿qué hacemos? Lo bajamos más para abajo, no nos molesta. Incluso, si se nos llena de alga el plug o el coral porque no le llega bien la corriente, pues lo que podemos hacer es lo bajamos hasta una altura donde los cirujanos están tranquilos para llegar y se van a comer las algas en un fly. Y así no vamos a tener ningún tipo de problema en algas ni nada. Que lo queremos más bajo porque queremos aclimatar algún coral y no queremos que toque la arena o lo que sea, pues lo bajamos más para abajo, como lo tengo yo aquí ahora. Ya veis que lo tenéis a un palmo del suelo o a cuatro dedos del suelo y como veis no afecta a nada. Quedan muy bonitos, quedan muy estéticos, como podéis ver. Y no son nada, nada, nada caros de hacer. A ver, ves la diferencia de uno a el otro. Que queda aquí súper ortopedico. Aquellos parecen que están flotando. Si no te fijas bien, entonces quedan muy bonitos, como podéis ver. Fácil, rápido, no nos cuesta nada de dinero. Y ahora todos los esquejes que he sacado los pondré ahí. Si queréis os hago una toma para que veáis cómo queda y que aguanta bien. Pues ya lo tenemos instalado. Para que veáis con todos los esquejes que hemos cogido, que teníamos por ahí. Hay en total siete. Aguanta perfectamente, no tiembla. Mira que tenemos la bomba aquí arriba. Y no hace nada. Mirad qué bonito queda. Sin ninguna abrida, sin ningún tensor ni plástico que se vea por ningún sitio y que aguante en el cristal. Perfectamente disimulado. El imán apenas se nota. Apenas se nota. Y mirad qué bonito, qué bonito queda. Me encanta. Ya tenemos dos. Este voy a proceder también a quitarlo. Y pondremos uno igual con los imanes que os he enseñado antes, los tunce grandes. Lo haremos un pelín más ancho para que quepan más corales. Y posiblemente lo hagamos en forma de L recto o en forma de L por la caída. A ver qué tal queda. Pero mirad, mirad qué bonito. No cuesta apenas nada. Muy estético. Y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado. Si es así, le dais like al vídeo y os suscribís al canal. Gracias, hasta luego.